Bienvenidos a la nave del misterio Buenos días y bienvenidos a las conspiranoias SA, amigos míos Pues chicos, si pensabais que el coronavirus iba a ser lo peor del 2020 Mal, muy mal Porque chicos, estoy viendo unas noticias que me están dejando más loco de lo que estoy Ahora resulta que en medio de esta pandemia o supuesta pandemia mundial Pues Inglaterra, no se le ocurra otra cosa Quise hacer unas maniobras con tropeciendo mil soldados y un despliegue allí que te cagas En las fronteras de la Crimea rusa ¡Sí! Y claro, los rusos están así y han hecho así ¿Tú qué haces, Tobarish? Y claro, esto, ya os digo yo, que pinta muy chungo Porque ahora resulta que han amenazado a los rusos Para que no modernicen su armamento nuclear Los americanos lo han amenazado Porque si no puede haber fatáticas consecuencias Y claro, los rusos vosotros sabéis Que estos tiran para adelante, venga lo que venga Y los americanos que no les gusta una guerra Vamos, más que un lápiz Pues aquí se han juntado Un caldo muy chungo Porque los ingleses parece que no hacen nada Que están allí, ahí, jufo Y la hora del té, venga, hay unas pastas Parece que están relajados Pero estos Son de los que tiran la piedra Que ponen la mano ¿Sabes? Y luego los demás se pelean Ahí, pa, 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 pa Ya os digo que no descarto No lo descarto para nada Y ojalá, por Son Goku que me equivoque Que antes de que termine la pandemia Tenemos un conflicto Y no un conflicto entre Estados Unidos Y Irak En Rusia y Yugoslavia No, no, no Conflicto entre países nucleares Que deberían ser armas Para disuadir al otro Para que no me ataques Pues claro, si tú tienes una bomba nuclear Bueno, vamos a poner un ejemplo así Para que, más cotidiano Si tú tienes un palo con un clavo Dices, hostia, me quieres atacar con él Digo, hostia, pues yo cojo otro palo con un clavo O le pongo dos clavos Y entonces, claro, hostia Si me pegas con ese palo Yo te pego con el mío Y dices No te pego porque si tú no me pegas Bueno Vosotros me entendéis Que si yo te doy Tú me vas a dar Y aquí los dos nos vamos a hacer daño Y vamos a terminar más Pues son armas para disuadir a otra persona Por eso Corea del Norte Siempre ha querido armarse con armas nucleares Para evitar que Estados Unidos O Corea del Sur Les invada Porque es así Porque si en verdad Corea del Norte Hubiese querido usar sus armas nucleares Contra el supuesto super enemigo de Estados Unidos Pues ya los hubiesen usado Pero son armas para disuadir Y claro, pues Estados Unidos No quiere que los rusos Se pongan más por delante Que ellos armamentísticamente Y modernos Entonces, ¿qué os quiero decir? Con los aviones estos que tienen Que las tuberas Se giran con el avión Tío, es una jodida pasada Yo la primera vez que lo vi Dije Estía, tío Que claro Un avión Un caza Todo esto Pues para girar Los alerones Y tal O los flas Bueno, no El que sepa matar aviones Pues me podrá corregir Pero es que los rusos Inventaron estos Que tienen las tuberas Los motores Para donde nos detengamos Que giran con el avión Y claro, y se te hace unos giros Que parecían imposibles Y están muy adelantados La verdad Los rusos Cuando hacen las cosas Pues las hacen la conciencia La verdad Y ya os digo Que me pinta muy mal A todos nos cuesta creer Que a lo mejor ahora Vaya a haber una guerra mundial Pero también No nos imaginábamos Una pandemia mundial En pleno 2020 Sabes En el siglo XXI Una plaga mundial Si te lo cuentan Dices Esto es de película Y es muy 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 chungo Amigos Así que Yo solo pido Que estos gobernantes De estos países Tan súper poderosos Y a la vez tan peligrosos Que se piensen las cosas Que se piensen las cosas Que si Él tiene un palo Con un clavo Aunque tú tengas Otro palo Con dos clavos Va a haber consecuencias Ya sabéis Que claro Los rusos Ahora mismo Están ahí Con los dos ojos Bien abiertos Y los rusos Son aliados De los chinos Y Estados Unidos También De los ingleses Y de muchos más Pero cuidadito Amigos Que ya nos digo Que yo no quiero Que Rusia Ataca a Estados Unidos Ni que Estados Unidos Ataque a Rusia Porque gane quien gane En verdad Las consecuencias Las pagamos todos Porque estamos hablando De algo nuclear Ni no estamos Como Hiroshima y Nagasaki Tiraron unas bombas allí Que fue un desastre brutal Innecesario Creo yo Aunque digan que era Para evitar muchas vidas Americanas Para conquistar En Japón Porque si no Se hubiesen resistido el pueblo No Los japoneses Estaban diciendo Que se querían rendir Lo único que solo querían Que el emperador No fuese Culpable De los actos De los militares Y al final Fue así El emperador Fue intocable Pero los americanos Quisieron soltar Bombas atómicas Ahí Para demostrar su poder Ante Rusia Y entre otro país Para decir Oye cuidado Que esto es lo que tenemos Pero tío Cuidado vosotros Que ellos también Lo tienen Y si tú la tiras Aunque Tú la tiras Ahora súper rápido Y uno se da cuenta Y lo destruyes Está esto Del hombre muerto Que eso Que se activa Y también Lanzas las bombas Para ellos Y que no Que no Joder Joder Que qué mal Qué mal De planeta Que hayan estas cosas Al ver este inseguro Que se debe estar Revoltiendo en la tumba Diciendo Madre mía Que habéis ligado Con Con estos descubrimientos Y qué mal Qué mal Antes aprendemos Yo siempre lo he dicho Esto Antiguamente Seguro que el hombre Los soloditas Cogieron una piedra Y otro Tenía un coco Y el que tenía un coco Y ahí Tengo un coco Tengo un coco Y otro Que estaba así Mirándole envidioso Y dice Yo quiero ese coco Cogí una piedra Le pegó una pedra Al del coco Le abrió la cabeza Y sirvió así Y dijo Y cogí el coco Y la piedra Y dice Hostia Si le abierto la cabeza También puedo abrir El coco Y utilizó la piedra Para abrir el coco O sea que Todo ese primero Se inventa Para hacer el daño El mal Y no puede ser Y es como una cosa Que leí Que había dicho Sean Penn Este actor Estuvo casado Con Madonna Madonna Esa Madonna Es mallorquina Porque aquí A las mujeres Le decimos Madonna O sea que No sé si No, en verdad Es italiana Medi Descendiente italiana Algo así Madonna Pero bueno Da igual Que me voy por los callos Los cerros de Úbeda Y me pierdo yo Que Que no Yo quiero Que haya paz En el mundo El que se quiera matar Que se mate Que se metan ahí En un campo de fútbol Y se lien a pedrazos A navajazos A algo De la gana Pero que nos dejen Al resto De la humanidad En paz Es que Vamos a un camino De autodestruirnos Ya no una pandemia Que haya salido De un laboratorio O haya salido Natural O de lo que sea Vamos Camina A destruirnos Nosotros mismos No sé Le digo Que Intento tomar Un poco a risa Pero que nos dejen En paz No sé Tanto Países armándose Así Nuclearmente O militarmente Gastando una burrada De millones Que si eso Se usase Para hacer el bien Como bueno Que ya me lío Con lo de Sean Penn Que os quería decir Sean Penn Dices Si en verdad Entonces nos flipamos Cuando vemos Un misil Que va súper Teredirigido Y entra Digamos Aquí hay un terrorista Y este El misil Esquiva Todo lo que tenga De esquivar Y luego llega Contraterrorista Vale Pero si esa misma Tecnología La usáramos Para enviar En vez de destrucción Alimentos A cualquier punto Del planeta Nadie Pasaría Hambre Nadie Si lo que se invierte Militarmente Y os digo Que me encantan Las armas Pero lo que se invierte Militarmente Ya sean Submarinos Portaviones Barcos Lo que sea Si me hiciera En hacer el bien Contra los demás Aquí A nadie Nos faltaría Nada Nada Luego también Os quiero decir Que por ejemplo Ahora estamos sufriendo El tema de la inmigración Por toda Europa Pues que vienen de África Y suben para arriba Y tal Porque es normal ¿Qué harías tú Con tu familia? Si tú estás allí Y no hay otros medios Para sobrevivir Que lo que haces Al día a día No te basta Ni para sobrevivir ¿Qué vas a hacer? Pues intentar Buscarte otra vida mejor De la manera que fuese Yo os digo Que yo el que venga Aquí a hacer el mal Pues no lo quiero Pero el que venga A hacer el bien Y a ser un buen ciudadano Buena persona Buen Como tiene que ser la gente Pues todo el mundo Bien recibido Con los brazos abiertos Pero es lo que haríamos todos ¿Tú te imaginas La desesperación De un padre y una madre De coger a un niño pequeño Y meterlo en una patera Y mandarlo Pa'caba A ver si llega a España Bueno A Europa ¿Tú sabes la desesperación Que tiene que tener? Esa persona Debe estar Desesperada De ser súper Desesperada Porque dice A ver Si me quedo aquí con él Se va a morir O no va a tener Ningún tipo de futuro ¿Qué os creéis? Que es fácil Que un padre meta A subir con un barco Y lo lance allí A ver si tiene suerte Imaginar en qué situación están Ya sean guerras civiles El hambre Todo Todo Y tristemente En verdad Es que África Debería ser el país Más rico del mundo Los africanos Deberían ser Los que mejor vivieran En el mundo Porque son los que tienen Son los que tienen Más medios de todo Ya sea oro Petróleo Diamantes Terrenos para poder plantar Todo Los africanos Deberían ser los ricos Del mundo Y no tienen nada Los pobres O el 99% No tienen nada ¿Por qué? Porque los europeos Americanos Y otros países Así que Que no estén dentro De la comunidad europea Pero también sean poderosos Pues han ido A sus tierras A quitarles sus recursos Hostia Que tienes diamantes Ah pues yo monto aquí Una empresa Para quitar diamantes Pongo aquí Armados a unos señores De la guerra Y pongo a ti De líder Y tal y cual Me tienes a todo el mundo Sometido Me sacan los diamantes Y los envías aquí Para mi país Y así con diamantes El coltán Para los móviles La batería El petróleo Todo Todo Y Es que no sé El mundo está Loco Más loco Que yo Porque yo soy Un tumbado de la vida Que vengo aquí Y suelto mis cosas Que se me pasan Por la cabeza Que estoy ahí Y digo A ver Esto no puede ser No puede ser No sé Y ya os digo Que Que al futuro No sé Que nos va a deparar Pero vamos Que lo que le pase A uno Nos va a pasar A todos Y esto de la pandemia Nos tiene que dar Bien claro Que si hay una guerra nuclear No va a pasar Entre China Y Rusia Y se van a lanzar misiles Entre ellos No Todos vamos a pagar Las consecuencias De una manera O otra Ya sea que nos llegue aquí Una bomba de estas O que nos llegue la radiación O que se corten los suministros De todo Y esto es Una gran Full Yo os digo Que yo no soy nadie Aquí Lo que me veáis Vosotros Algunos me daréis la razón Otros no Los que deberían Sentirse Mal Por esto No sé Yo no quiero este futuro Para mi hija Ni para vuestros hijos No sé Nosotros Pues vale Que asco de mundo No De asco de mundo El mundo es maravilloso Que asco de ser humano